Hola amigos de Submotero, hoy estamos en la presentación de dos de las principales novedades del fabricante asético SIM, especializado, como ya sabéis en Gamma Scooter, estamos hablando de nueve novedades este año y en este caso nos ha tocado dos modelos como son el SIM Symphony, super ventas de SIM y también el FIDEL, que es el scooter variante retro en este sentido si comparten elementos como por ejemplo la motorización, muy importante, una motorización actualizada no estamos hablando del motor antiguo simplemente revisado, sino de un motor completamente nuevo y adaptado a la normativa Euro 5 más potente, más suave, más capaz, más competitivo también y lógicamente todo demás difiere, es un chasis específico el Symphony, lógicamente es el rey, un scooter rueda alta, llanta de 16 pulgadas, rediseñado también en lo que a carcería se refiere y introduciendo una serie de mejoras como la iluminación full LED, también su guantera, elementos prácticos, un gancho portabultos en el contraescudo también una toma de corriente y no deja de tener su capacidad también para algunos cascos integrales debajo del asiento depende de lo aerodinámico y las toberas que tengan, pero también tienes el top case, 33 litros, la verdad es que bueno, pues ideal para aumentar esa capacidad de carga mantener, es un producto muy equilibrado, es económico, ambos siempre por debajo de la barrera psicológica de los 3.000 euros y pues bueno, un suelo plano y una accesibilidad que pues la hacen ideal para un amplio espectro de público y de usuarios que demandan este tipo de scooter eminentemente urbano Antes os comentábamos el Sim Symphony, ahora tenemos delante el Fiddle, es bueno, quizá un producto un poquito más cuidado en lo que a diseño se refiere líneas más redondeadas, competidora directa de Vespa, aunque lógicamente posicionada con mucho menor precio, más accesible lógicamente prescinde respecto al Simphony, por ejemplo, de una guantera, puesto que ya no hay sitio porque tienes la toma de depósito pero sí mantienes el gancho portabultos para colgar bolsas y el suelo plano, lo que te permite una capacidad de carga pues importante y necesaria para el día a día. También, igualmente, dispones de topcase para poder guardar el casco una vez te bajas del scooter y la misma motorización, esa motorización potenciada, compartida con el Sim. Al final, bueno, pues es un producto quizá más orientado a aquellos usuarios que además de practicidad y versatilidad buscan algo que estéticamente sea cuidado, atractivo y que, bueno, pues están más a la moda. ¡Gracias!